Si, si, ya me di cuenta que lo nuestro terminó Ya, ya no hay amor en nuestra vida, se acabó Si, el corazón me lo decía tiempo atrás Ya, ya no había roces, no había besos, no había intimidad Ya me voy y yo deseo lo mejor para tu vida Que encuentres a alguien que te haga sentir querida Para que puedas a su lado ser feliz Ya me voy, voy a buscar a alguien que borre tu recuerdo Que con caricias pueda despertar mis besos Que yo también tengo derecho a ser feliz Si, si, ya me di cuenta que lo nuestro terminó Ya, ya no hay amor en nuestra vida, se acabó Si, el corazón me lo decía tiempo atrás Ya, ya no había roces, no había besos, no había intimidad Ya me voy y yo deseo lo mejor para tu vida Que encuentres a alguien que te haga sentir querida Para que puedas a su lado ser feliz Porque al fin he comprendido que tu nunca me quisiste Solo me usaste y nunca me comprendiste Y yo también tengo derecho a ser feliz Y yo también tengo derecho a ser feliz Y yo también tengo derecho a ser feliz